¡Hey! ¡Notas pelotas! Bienvenidos a Leo Juegos Ya estoy jugando el Crysis, pero no cualquier Crysis, estoy jugando la versión última, el Crysis Remastered Y estaba observando ahorita que hay un par de pequeños cambios Por ejemplo, el número, la letra número Q Que es blindaje, el número E Camuflaje activado Dije el número E La tecla número Q y la tecla número E ¡Ay! Perdón Bien, luego tenemos Y para poder pecho a tierra C para agacharnos Hace el cambio para los diferentes tipos de los utensilios que tiene el arma Con Shift Quedamos inmediatamente en velocidad máxima Saltamos Lo que les quería enseñar es esto Miren clase calidad Bello, 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 bello Y aquí como te estaba diciendo yo, las plantas Miren esas texturas Bueno Esas no, pero bueno Aquí prácticamente es todo lo mismo ¡Madre mía! No quería hacer ruido Aseguraos de acoplar el silenciador Que podías a veces de vez en cuando escuchar la voz de Nomar Y otra de las cosas que me encantaba por ese tiempo era esto Verme los pies ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leo, qué chiste más malo! Toda la tranquilidad del mundo Vamos a ver los gráficos debajo del agua Interesante No está mal Mira hasta los cangrejos, mira ¡Ja, ja, ja, ja! Vení cangrejito Vení, chiquito Porque no te puedo agarrar, maldito A la verga, pues, pendejo ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja! Hasta por debajo del agua puedo andar con esa velocidad A ver ¡Guau! ¿Viste? Va, subió, subió Sube, 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 papito ¡Ay! ¿Qué nota con las explosiones? No está mal No está mal, no está mal ¡Guau! Dejo Ajá Ok 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 Como que me están esperando los cabrones Ok Me encanta eso Ese sonido está genial Ese sonido no estaba antes No tenían ese Oye, allá va el maje, mira ¡Ay, papito! Solo vos creías que nadie te había visto ¡Eliminadlo! ¡Eliminad tu abuela, pendejo! ¡Vení! ¡Ay, cabrón! Sí, 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 tranquilo ¡Ahí está! Ahí está ¡Mocoso! ¡Ay, quedó enganchado el maje! ¿Qué se hizo? ¡Alaría de figuera del maje! Estoy bajo fuego A ver Vamos a A darle muerte Al otro maje ese mage que voy a enganchado, vamos a ver si le puedo mostrar desde quien mage, pero es que se hizo no lo veo ay guapuchica muertes pendejo y es que ese mage es inmortal, no sé ahí está, se espalmó si, porque ahí está la gorra, mira no tiene nada este mage aquí genial que mierda estaba haciendo mal idea, mal idea jajajaja y es que este cabecón como me miró de allá con los ojos espera a ver que hijo de puta pelón de mierda espérate que te agarre maldito vení para acá bala chingada ay colgacito jajajajaja me ha dado un sacatal de mage a ver como haya quedado ese mage vamos a recoger todas las armadas aquí para recuperar rápidamente las balas ya perdidas oí como suena eso tal ya cachimba mala chingada pendejo pendejo y aquel mage que le pasó está bailando cha 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 bailando bailando jajajaja a ver a ver puchicas que hora me dio esa bala esa granada del demonio mage que horrible jajajajaja oh da fueron hijo de puta fueron que fuese esta verga muerete Toma, te la regalo Ay, puesta Chingados Allá va el otro, pendejo Májese, te quería dejar vivo Pero Vala chingada Ay, puesta Si creías que iba a ser fácil, desengáñate Kiong es cosa seria Pero respalda la unidad de fuerzas especiales Buen trabajo, no mal Puta clase de vergazo Bueno, así se llega aquí Vamos pues Cumplamos la misión Maldito americano Te acercas a una línea defensiva del KPA Utiliza las granadas para abrirte camino No contaban con eso Chingate, pendejo Sigamos pues, sigamos Sí, sí, sí Yo voy a ver lo que yo quiera Pendejo No me creería Y si os lo dijera Estoy en camino Maldito americano Maldito americano Maldito americano Dame, dame, dame Gracias Eso se llama tirar una granada de la manera correcta en el lugar preciso de la manera exacta Eso se llama Lo mandé a comer mierda Bueno, aquí no hay ni papa, entonces Yo creo que aquí voy a encontrar algo Bueno, estamos cerca de terminar ya la primera parte de la misión Y aquí vamos Con lo mal A toda madre Aquí vamos pues ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Han sido 47 minutos de juego En las primeras partes de las primeras par de misiones Que prácticamente cuando todo el equipo se reúne Ha estado fenomenal con la parte de las imágenes Le han metido mucha más gente en el sistema Y creo que hasta incluso mejoraron la AI La inteligencia artificial está mejorada Y con esto me ha dado mucho más dolor de cabeza Pero Hay que admitir que está Diamante, me encanta, me encanta Vamos a continuar con el Crisis Remastered Lo vamos a terminar hasta que los ojos se nos inchen de rojo Y espero contar con ustedes en la próxima Nos seguimos viendo Bye, bye